El mundo El mundo De panadas Que ha suplado a mi oído Desde que te conozco Te tengo Tus fotos y tus datos Tus comidas afuera Cervezas y cigarros Te perdono Andar como tú andas Tus zapatos de nubes Tus dientes y tu pelo Te perdono Los cientos de razones Los miles de problemas En fin Te perdono no amarme Lo que no te perdono El saber Me he besado Con tanta alevosía Tengo testigos Tengo testigos El perro De la madrugada De la madrugada Ni el frío Y eso sí Que no te lo perdono Pues sí te lo perdono De seguro que lo olvidó Ooooooo Ooooooo Ooooooh Ooooooh OOO Hay Ooooooo Gracias.